Marcelo Claure presentó el Plan Centenario, un revolucionario proyecto que arrancará este año y que tendrá fecha de vencimiento el 12 de abril de 2025, cuando el club más laureado de Bolivia cumpla 100 años de vida. Claure se comprometió a financiar la construcción de un estadio para 20 o 25 mil personas, dos centros de alto rendimiento en La Paz y Santa Cruz, además de una escuela de fútbol con el alma de la Tahuichi, una final de Copa Libertadores o un título de Copa Sudamericana, un modelo de juego propio, una alianza con el Citigroup y un acuerdo con la firma alemana Puma que vestirá al primer plantel.